Un fuerte incendio de maleza que se generó a un costado de la Casa de Gobierno alertó a los cuerpos policíacos la noche de ayer. La llamada al número de emergencia 066 fue hecha por los mismos elementos de la Policía Estatal comisionados en la Casa del Mandatario Estatal, quienes manifestaban que en un terreno baldío, situado sobre la avenida Universidad Esquín Insurgentes, a un costado de la Casa de Gobierno, había un fuerte incendio y que desconocían quién lo originó. En vista de que el humo era demasiado intenso y que afectaba a los vecinos, rápidamente al lugar se trasladó dos unidades de la Policía Estatal y un carro bomba con dos elementos de fuerza, quienes en conjunto empezaron a sofocar las llamas de más de dos metros de altura. Posteriormente, los tragumos introdujeron varios metros en el monte, logrando apagar el fuego en su totalidad. Asimismo, verificaron todo alrededor, deduciendo que la causa del incendio pudo haber sido una colilla de cigarro que hayan tirado en las ramas secas que se encontraban tiradas en ese lugar desde el último huracán que pasó. Lo que no se pudo evitar de todo esto es que la humadera de la hierba que se quemó no lograra entrar a la Casa del Gobernador, dejando minado toda la Casa de Seguridad. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.